¡Hola amigos! Les habla Doc. Lucas se clavó una astilla en el dedo. ¿Qué debes hacer si te clavas una astilla? ¡Pisa! ¡Pisa! ¿Jugar al ataque del dragón y derribar todos sus bloques? ¿Decírselo a un adulto para que te saque la astilla? ¿O jugar a lanzar bolas de algodón contra la barriga de Célpita? ¡Correcto! ¡Pídele a un adulto que te saque la astilla! ¡Suscríbete al canal!